...de estos tiempos modernos. Dybala no quiere jugar a la selección argentina. Siempre tiene pedo. Dybala no quiere jugar a la selección. Y es una pena. Es una pena que Dybala no le ponga huevos a la selección. Y encima con la Ferentina que cambió de técnico esta semana. Claro, Martínez Cuarta. Volvió Prandelli y así todo Martínez Cuarta se ve igual. Martínez Cuarta ahora está varado en París, viniéndose en burro si es posible acá jugar a la selección argentina. Es puesto a que lo sancione cuando vuelva. Es la otra cara de la moneda. Dybala, gran jugador, le puede hacer muy bien a la selección argentina. No quiere jugar a la selección. Siempre tiene algún problema. Y tendría la oportunidad de jugar si no llega a jugar. ¿Pero vos desconfías de la lesión o qué? Yo desconfío de todo. Es más, hasta te diría... ¿Sumir Tulacio jugó? Hasta te diría... ¿Y tú un cuadro...? ¿Hasta te diría...? ¿Un cuadro qué? Uri no sé cuál. No sé cómo se llama. Está bien, bueno. Una infección urinaria tiene. A mí me llama la atención que haya muchas bajas en Brasil y en Argentina. Los uruguayos, los paraguayos están todos. ¿Sabés lo que me imaginé? Después les voy a mostrar la imagen de Casemiro, cómo le da. Que no se vio la imagen. Me imaginé la película de Héroes. Messi con el tobillo así. No sé por qué. Yo de esas cosas... Me gusta, ¿viste? Me gusta la épica a vos. Me imaginé el tobillo así de Messi. Y Messi le dijo a Koeman... Koeman, no juego. Guardame un ratito contra el Betis. Y quiero jugar de titular con Argentina. Y con el tobillo así. Es lindo imaginarse a Messi así. Que por ahí muchas veces... No imaginamos eso con Messi. Yo estoy convencido que Messi juega así o así. Hablábamos y discutíamos antes de iniciar el programa. Che, ¿jugará o no jugará? Para mí juega así o sí. Esté como esté, va a entrar. Creo que eso es lo que el argentino está esperando también. O sea, de Messi, ¿qué se espera? Que nos dé lo mismo que Maradona. Claro. ¿Cómo que pasaba con Maradona? Che, tenía el tobillo así y jugaba. Metía siete partidos con ocho viajes en el medio y jugaba. Eso es lo que el argentino está esperando y creo que Messi se lo va a dar. Kolo, es que yo creo que hoy Messi prioriza, por primera vez en su historia, prioriza la selección por sobre el Barcelona. ¿Cuándo no la priorizó? Pero no, no, no. ¿Cuándo no la priorizó? No, no. Las puso en el mismo nivel. Pero si vino cien. Las puso en el mismo nivel. Pero vino cien, Luguito. Por favor. No nos comamos la historia que acá se lo ha denigrado a Messi diciendo no quiera la selección, no canta el himno. Messi siempre estuvo disponible para la selección. No me entendiste. Yo no estoy diciendo eso de decir vos. Yo no estoy diciendo eso de decir vos. Si hubiese estado en una pierna en el 2016, cuando tenía a Inés, venía igual y jugaba igual. Pero yo sé, a ver, ¿qué hacemos con la imagen esa de un Messi heroico jugando como lo hizo Diego, con un tobillo que no está en las mejores condiciones? Él viene. Yo creo que una vez que se subió al avión sabe que va a jugar sí o sí. No lo veo a Messi viniendo de paseo, solamente integrando el papel. Él para mí juega. ¿Qué hacemos con Dybala entonces? Porque alguna vez Garay no quiso jugar en la selección argentina y el grupo lo marginó. ¿Qué hacemos con Dybala? La otra cara de la moneda, una es Messi y la otra cara totalmente opuesta es Dybala. Hay que ver si Dybala siempre tiene algún inconveniente. Messi es indiscutible. Este titular es indiscutible. Dybala no entra ni cinco minutos. Pero Dybala puede ser. No debutó la selección todavía. No debutó. Pero por eso no va a venir a la selección. No, pero no hay más situación. Lo llamativo es, cuando toca la selección el tipo no juega. Después prendemos la tele y lo vemos jugando en la Juventus. ¿Por qué? Jugó hace 10 días en la Juventus Dybala. Eso es lo llamativo. Y ahora, ahora... ¿Qué fin de semana? Claro, jugó un trabajo. Yo lo vi con... Cuando se reanuda el fútbol italiano, Dybala va a jugar. Está bien, realmente se jugó en el segundo tiempo. Entró en el segundo tiempo. Quince días te recuperás. Se jugó en el segundo tiempo el otro día. Sí jugó, entró en el segundo tiempo. Sí, lo tuvo acá y no lo llevaron a Bolivia. Por lo mismo, no viajó a Bolivia. Fue gastrointestinal. ¿Sabes lo que creo yo de Dybala? Pues siempre, un problema viejo. Bueno, también. Ahora es urinaria, antes era gastrointestinal. Ahora, ¿sabes lo que creo yo? Que hasta que Messi no se vaya de la selección argentina, Dybala no va a tener su lugar. Ni dentro de la cancha, ni fuera de la cancha. ¿Por qué? Porque dentro de la cancha, lugar para los dos no hay. Está claro, eso ya quedó clarísimo. No, no, pero lo dijeron, lo dijo, creo que hasta el propio técnico lo reconoce en off. Pero el jugador lo dijo. Lo dijo el propio jugador. Y segundo, afuera de la cancha tampoco. Porque, discúlpeme que vaya otra vez para atrás. Esa declaración lo mató. Aquella declaración lo mató. ¿Pero qué es? Dybala está afuera de la selección. Son aires renovados. Yo no creo que hayan quedado de cuenta pendientes. Yo creo que más un tema de él que de la declaración. Sí, totalmente. Un tema más de Dybala. Un tema más de él. ¿Qué personalidad no se siente...? No, de que él no sienta que puede encontrar el lugar. Que de la declaración en sí, ¿me entendés? No se siente parte. O sea, no, no. O por ahí él siente que su función... No se siente importante. Su función es muy parecida a la de Messi. Y ningún técnico le dijo, van a jugar los dos cinco partidos seguidos. Es el mejor jugador de la Liga Italiana. Sí. Pero eso es marketing. Eso es marketing, Colorado. No, no. Polo, eso es marketing. A mí no me vengan con que Dybala... Que Dybala. Yo no. Marketing es cuando... Mi amigo Ezequiel es mucho más severo que yo en cuanto al análisis. Porque estábamos charlando y me dice la última vez que lo vi jugar bien fue con López Macri en la delantera del instituto. Yo en algunos partidos lo vi bien. Ahora, de ahí a que sea el mejor jugador de Italia, pero ni de casualidad. Marketing es cuando hablás. Ni de casualidad. Cuando jugás se acaba el marketing. ¿Cómo? ¿De qué juega Dybala? Marketing ahí cuando hablás. Cuando jugás se acaba el marketing. Polo, ¿de qué juegas? Yo no sé de qué juegas. Delantero. Es un juego indefinido. Delantero. Que un ratito. Que un ratito.